Entonces, lo que vamos a ver hoy, a comenzar, es la segunda parte, que es el análisis de algoritmos. ¿Y de qué se trata esto? Hemos visto estructuras, ¿sí? Y hemos visto, de alguna manera, que esta estructura sirve mejor para una cosa y no tanto para otra. Ahora, así bien, de manera bien intuitiva y bien por encima. No lo hemos hecho profundamente, tampoco lo hemos hecho formalmente. No lo hemos hecho ni profunda ni formalmente. Bueno, eso lo vamos a solucionar ahora. El análisis de algoritmos es un estudio teórico de rendimiento. Para nuestro caso, típicamente, la velocidad. Entendiendo velocidad, el tiempo, ¿no? Que es más rápido. De programas computacionales. Para esta parte del ramo está el libro, la referencia es el libro que se llama Introduction to Algorithms. Tienes muchos autores, pero los autores voy a poner aquí los más. Tienes muchos autores. Tomás, ancho, Cormen. Y Charles. Y Jesserson. Y깃. Clifford Stein, al final lo puse todo bueno este libro está disponible en la biblioteca, digitalmente en la biblioteca de la universidad, así que lo pueden bajar, yo recomiendo que lo lean digamos, esta parte el el ramo como está en el departamento de electrónica es básicamente es la modificación que yo hice del ramo que era antiguamente dictado por don Leopoldo Silva, que en paz descanse un profesor de la universidad y yo lo actualicé y la parte de algoritmos sencillamente la que él tenía, que era muy buena pero me parecía como muy orientar al detalle, en vez de orientar al concepto, yo la cambié orientar al concepto y me centré en este libro, Introduction to Algorithms así que todo lo que vamos a ver está fuertemente basado en esto, y este es una es uno de los contenidos que yo considero más generales del ramo porque las estructuras de datos si bien es cierto, se ocupan cuando uno quiere programar y todo pero fuera del mundo de la programación las estructuras de datos no nos sirven mucho ¿cierto? si yo lo estoy programando ¿de qué me sirve un puntero? para nada ¿verdad? o sea, no me interesan los punteros si yo estoy, por ejemplo si yo quiero ver cómo voy a a organizar un producto en una bodega por ejemplo sin embargo esta parte de análisis de algoritmos sí me sirve para problemas más generales que los de programación cualquier secuencia de acciones que yo tenga que hacer repetitiva las puedo analizar utilizando estas técnicas y es más o sea, yo puedo decir cuantitativamente qué algoritmo es mejor que otro o sea matemáticamente puedo decir este algoritmo es mejor que este eso ustedes saben que las matemáticas son cuando están correctas digamos son la verdad por lo tanto es extremadamente potente no es una apreciación no es un una cosa así puede ser no sé no es resultados duros y resultados duros que se pueden que por supuesto a nosotros nos interesa que lo aprendamos en programas computacionales pero a mí me interesa que ustedes aprendan no sólo para programas computacionales si ustedes tienen que el día de mañana ordenar una bodega si ustedes tienen que el día de mañana ver no sé por ejemplo distribuir algún producto en distintas ciudades la logística etcétera esto tiene ramificaciones por todo así que es interesante y es interesante yo espero digamos la habilidad que ustedes consigan es que cuando ustedes vean un algoritmo que puede ser en código en C o en cualquier otro lenguaje o en pseudo código ustedes me digan bueno esto tiene tal complejidad y pueden digamos aseverar y ya vamos a ver qué significa eso complejidad y lo que estoy hablando ustedes puedan hacer esa afirmación digamos correcta decir esto cuesta tanto digamos para la complejidad de este algoritmo y poder compararlo con otro diseño con otro algoritmo y poder decir mire este es definitivamente mejor que este esa es una herramienta que es la que vamos a ver y vamos a partir con un ejemplo y qué ejemplo vamos a utilizar ordenar ordenar que es una de las tareas básicas en en muchos aspectos no solamente programación pero en programación si es algo que se utiliza mucho pero en otras cosas también se pueden utilizar ordenar entonces qué es lo que tenemos tenemos una entrada que es una una secuencia de números y la salida es una permutación de la de la secuencia original y que lo vamos a llamar así de 1' a 2' hasta a n' tal que cumple que a 1' es menor o igual que a 2' menor o igual que a n' ¿Sí? en este caso estamos admitiendo que pueden haber números iguales las secuencias adentradas es ahí la razón del menor o igual si no tendría que ser el menor estricto ¿Sí? este este ejemplo de ordenar es un ejemplo que vamos a ver en repetidas ocasiones algoritmos de ordenamiento y vamos a ¿a cómo se llama? a a estudiar tres algoritmos de ordenamiento que son importantes y que son extremadamente inspirados de esas ideas brillantes que se les ocurrió a muy poca gente y que tienen un rendimiento óptimo bien un ejemplo de ordenar es el algoritmo insertion este algoritmo está inspirado en cuando uno juega las cartas y ordena los naipes empieza ahí insertando en el orden que corresponde y va haciendo un proceso de ordenamiento está inspirado en esas en esas acciones que uno hace cuando está jugando las cartas digamos trata de imitar eso entonces ¿cómo funciona esto? a ver lo voy a poner acá lo voy a poner en el otro 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 entonces este algoritmo toma una entrada con n elementos y y aquí voy a escribir el pseudocódigo no lo voy a escribir en código ya no lo voy a hacer en en ¿cómo se llama? en C aunque se puede hacer en C se puede hacer se puede hacer en Python se puede hacer en lo que ustedes quieran en Google en Go lo que quieran entonces vamos parte así para jd2an esta flecha de aquí significa una asignación la flecha hacia la izquierda ¿sí? es decir que a la variable j se le asigna la roja 2 do aquí se le asocia el valor de aj y además a i se le asocia el valor j menos 1 entonces while i es mayor o igual a 0 and a sub i mayor que i do a i más 1 se le asigna a i y ahí se le asigna i menos 1 y finalmente a i más 1 se le asigna aquí ¿sí? ¿se entiende el pseudocódigo? ¿hay alguna consulta de algo que no se entienda? esto aquí hemos definido un procedimiento del pseudocódigo de insertion solve ¿alguna duda? ¿no? ¿alguien parece tener una pregunta en el chat? dos ¿lo podría explicar por línea? me dice Valentina que no lo entendí mucho muy bien Valentina gracias por por tu pregunta tu comentario bien vamos a ir línea por línea el primero ¿cómo se define cuando parte y termina un procedimiento un loop etcétera se define por cómo está anidado similar a como ocurre en Python ¿sí? de hecho Python se inspira mucho en pseudocódigo para su sintaxis entonces tenemos tenemos la definición del procedimiento aquí una función ¿cierto? que está acá esta indentación no significa que eso está dentro de esta función ¿sí? aquí tenemos un for ¿sí? el for tiene un contador que es j que parte en dos esta flecha hacia la izquierda significa que se le asigna dos hasta hasta el valor n n el valor máximo de la entrada luego haga ¿qué va a ser el for? aquí vienen las líneas del for a una variable ki se le asigna el valor de aj ¿cierto? en un principio la primera iteración del bucle se le asigna a dos ¿cierto? y luego a i se le asigna j menos 1 y así para todos los elementos hasta el termina el for y luego viene y entonces mientras i este es otro bucle que tiene dos instrucciones i tiene que ser mayor o igual a cero y a de i es mayor que ki si estas dos condiciones se cumplen simultáneamente entonces a a de i más 1 se le asigna a de i y ahí se le desmide cuando termina esto a de i se le asigna aquí a de i más 1 si veamos entonces ¿cómo opera esto? tenemos un el arreglo a y en alguna parte tenemos j y tenemos aquí el ki entonces todo lo que está antes de ki está ordenado y esto va ordenando en este sentido hacia allá entonces veamos un ejemplo no sé cómo puedo compartir la pantalla no sé cómo hacerlo vamos tranquilo un ejemplo esta secuencia 8 2 4 9 3 y 6 desordenado si ustedes se fijan partimos por j igual 2 y aquí se le asigna a de j ¿cierto? entonces el 2 es ki y por lo tanto voy a escribirlo así k es 2 j es 2 y es 1 ¿sí? por lo tanto está bien k es 2 a de j j es 2 y j y más 1 ya la siguiente iteración la siguiente iteración j vale 3 ¿cierto? entonces pasaj j j j j j j j j j ¿Sí? Y K Sigo la 4 J es 3 Y es 2 Y así se mueve, ¿cierto? ¿Cierto? J es 4 La siguiente ¿Por qué no hace nada más? ¿Por qué no hace nada más? Me voy a saltar hasta la última Porque en realidad la otra no tiene mucho asunto La última K 6 J es 2 4 6 Y Y es 5 Cuando echamos el while Aquí Pregunta Aquí Y es mayor o igual a 0 Sí Y vale 5 Y dice A de I Es mayor que aquí A de I Es mayor que aquí Ah, me equivoqué Oh, claro Me equivoqué Me equivoqué en esto Ahora entiendo Perdón Estamos haciendo 2 Esto está aquí La intentación está ahí El while está dentro del Del for Si está dentro del for Entonces Vamos a hacerlo esto Vamos a hacerlo Ya Entra el while Ya Este J vale 2 I vale 1 Y se trae esta situación aquí Y el key vale 2 Entonces Aquí pregunta Y es mayor o igual a 0 Sí lo es Y A de I A de I es 8 Es mayor que aquí Sí Es mayor que aquí Porque aquí vale 2 Entonces Si es así A A de I más 1 Le asigna A de I Entonces Entonces esto queda Queda 2 Perdón Sí Perdón Queda 8 Queda 8 Y le resta 1 Queda en 0 Sí Y este Tengo que moverlo Ahí No hay más altura Entonces Y queda en 0 Y vuelve a preguntar No, este no es mayor o igual a 0 Y tiene que ser mayor que 0 Y mayor que 0 Se sale Y A Porque I vale 0 Y entonces Y de 1 Lo asigna aquí Aquí era 2 Y por lo tanto Esto queda en 2 Sí Lo que ha pasado aquí Es que Este Elemento Lo movió para acá Y ese elemento Lo cambió para acá ¿Sí? Todo lo demás Sigue igual 4 9 3 6 En la siguiente iteración del for Ahora J Es igual a 3 Por lo tanto K Es igual La clave Es 4 Y es 2 Entonces tenemos 2 2 4 Pregunta Entramos I es mayor que 0 Y A de I es mayor que aquí A de I es mayor que aquí Sí Lo es Y va a hacer lo mismo Va A A mover Este número El 4 Lo mueve en la posición del 8 Y aquí Y el 8 Lo deja En la posición del 4 ¿Sí? La siguiente iteración J vale J vale J vale J vale 4 Entonces aquí Esto Pregunta I J vale 4 K es 9 Y Es 3 Tengo preguntas Me paran en cualquier momento una pregunta El 9 Y es mayor que 0 Y A de I es mayor que aquí Que K A de I es 8 Porque Y vale 3 Es mayor Es mayor que Que la clave No No entra al Y Aquí no entra al Y Y deja el 9 tal cual Y se cambia A la siguiente posición A la siguiente posición En el 4 Ahora ¿Sí? Entonces la siguiente posición J es 5 K Es 3 Y es 4 ¿Sí? Y tenemos 2 4 8 9 3 6 Veamos que pasa Entramos Entramos aquí Y es mayor que 0 Y Pero La clave es 3 A de I Es 9 9 Es mayor que 3 Sí Ahora sí entramos al Y Entonces A de 9 O sea perdón A de J Que es I más 1 Que es 3 Y le asigna 9 9 Sí A de I Ahí Le resta 1 Y preguntamos de nuevo Y es mayor que 0 Sí A de I Es mayor que aquí Que la clave A de I I vale 3 A de I Es 8 8 Es mayor que la clave Sí Es mayor que la clave Porque la clave es 3 Por lo tanto A de I Más 1 Que es La posición que está acá La posición 4 Le asigna A de I Por lo tanto Que aquí a 8 ¿Sí? Luego Disminuye I en 1 Que a 2 Por lo tanto Está en 4 Aquí Aquí A de I es 4 Y nos pregunta Y nos pregunta De nuevo I es mayor que 0 Sí I vale 2 A de 2 Es 4 Por lo tanto Ahora A de 3 Le asigna 4 Esto queda aquí Con un 4 Sí Y resta I en 1 Lo dejo aquí Volvemos a preguntar I es mayor que 0 Sí A de I Es Mayor que 0 Perdón A de I Es Es 2 Es mayor que la clave La clave es 3 No es mayor que la clave Por lo tanto Se sale del while Y ahora A de 3 Le asigna la clave La clave es 3 3 Y se acaba Ese look del foro Aquí a 2 Aquí Aquí a 6 Se acaba Es decir Este número Lo que hizo Lo comparo con este No es menor Intercambio los lugares Lo compara con ese Lo va desplazando Intercambio con este Lo desplaza Y después Lo compara con esta Ahí no Entonces aquí me quiero ¿Vale? Eso fue lo que hizo El algoritmo Llegamos Al último número El 6 En esta iteración El for J Es 6 K Es 6 Y es 5 Lo que debiera pasar Es que debiera mover El 6 Compararlo con el 9 Compararlo con el 8 Compararlo con el 4 Y quedarse aquí Y ir copiando aquí El 9 El 8 Y el 6 Dejarlo aquí Y ya está ordenado Veamos Veamos Y es mayor que 0 Bien A de i Es A de i es 9 ¿Es mayor que la clave? Sí Por lo tanto A de i más 1 Le asigna a de i Por lo tanto A de i más 1 es 6 Le asigna a de i Queda 9 Y lo resta 1 Y ahora es 4 1, 2, 3, 4, 8 ¿Sí? Pregunta de nuevo ¿i mayor que 0? A de i es 8 ¿Es mayor que la clave? La clave es 6 Sí Es mayor que la clave Por lo tanto Lo copia En la posición 5 Copia el número 8 8 Sí Luego Disminuye i en 1 Sigue siendo mayor que 0 Ahora pregunta A de i Que es 3 1, 2, 3 4 ¿Es mayor que la clave? No La clave es 6 4 no es mayor que 6 Se sale del while Entonces A de i más 1 Que es 4 1, 2, 3, 4 Le asigna a la clave Que es 6 Y Se sale de ese ciclo Por lo tanto Y todo lo demás Queda como estaba Y esta es La secuencia La permutación De la secuencia original Que está ordenada Otra cosa Cuando yo digo Ordenado En este curso Quiere decir Siempre ascendente Cuando es descendente Ahí voy a decir Explícitamente Descendentemente ¿Vale? Pero cuando no Quiere decir De menor a mayor Cuando no hay Mayor Quiere decir Es orden ascendente Por defecto Bien Esto es lo que hace El algoritmo Hace un montón De operaciones Tenemos 6 Números de entrada Y hemos hecho Un montón De operaciones Y Y aquí Viene la pregunta ¿Cómo podemos Comparar este algoritmo Con otro Que haga lo mismo? Les hago la pregunta A ustedes Supongamos que Ustedes implementan Esto En En C ¿Cierto? Esto es una forma De ordenarlo Pero 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 hay varias Formas de ordenar No es la única Supongamos que A usted se le ocurre A otra ¿Cómo pueden saber Cuál es mejor Que Una que la otra? El que tardó Por así decirlo Menos movimientos En completarla O las iteraciones Claro Como dice Valentina El que en menor tiempo Realiza la acción ¿No? Sí Entonces uno podría decir Ya Tiempo de ejecución Perfecto Ya Entonces El tiempo ¿Y cómo podríamos hacer Entonces Ejecutar Este programita Y ejecutar otro Y ver cuál es más rápido ¿Eso puede ser? Sí Claro ¿Pero cuál es el problema De ese Desaprocho De esa De esa forma De abordar El problema Implementándolo En la práctica O si yo les digo Por ejemplo Este algoritmo Que está acá En resolver Esto se demora Eh Diez milisegundos Y luego tengo Otro algoritmo Que se demora Eh Siete milisegundos Si yo les doy Solo Esa información ¿Pueden ustedes Decidir? ¿Qué opinan? A lo mejor Me están hablando En el chat No Quizá hayan pasos Que se demoran Más que otros Dice Valentina Podría ser también La cantidad De memoria ocupada La cantidad De interés Señor pasos Que necesita Racionador Estoy viendo El chat Lo siento Eh Si Si yo les doy Solamente el tiempo El tiempo De ejecución En un computador ¿Es Determinista Para un problema Como este? Digamos De seis números O ordenar Seis números ¿Saben a qué me refiero Cuando digo Determinista? No Claro Porque este curso No tiene Probabilidades Como requisito Por lo tanto Cuando hablo De determinista Y Por ejemplo Cuando yo estoy ejecutando Voy a tratar de explicarlo Cuando yo estoy ejecutando Un programa En un Computador El computador Normalmente Asigna recursos A ese programa Pero esos recursos Que asignan Es decir Memoria Procesamiento Etcétera Lo pone En una Lo pone en agenda Junto con otros procesos Que el computador Siempre está ejecutando ¿No? Por lo tanto Si yo ejecuto un programa Una vez Y luego Lo ejecuto otra vez Y mido el tiempo Yo le garantizo Que el tiempo No es exactamente el mismo De ejecución Entre una vez Y la otra Eso quiere decir Que hay una variabilidad En el tiempo de ejecución Para un mismo computador Un mismo programa En distintos instantes Del tiempo No es lo mismo ¿Vale? Esa es una primera cosa Por lo tanto El tiempo ejecuta Una variable aleatoria Por lo tanto Yo tendría que hacer Muchas veces El mismo experimento Y graficar un histograma Por ejemplo ¿Sí? Usted sabe lo que es un histograma ¿No? Tampoco ¿No? Un histograma Es un Es una cosita Así que yo Por ejemplo Tengo Tengo aquí Un N Y tengo el tiempo Supongamos Milisegundos ¿Sí? Y dijimos Que esto Dura 10 Pero en realidad Yo conté Que hubieron Por ejemplo 10 veces Que duró 10 En un intervalo Entre 10,1 Y 9,9 Después Aquí Otro tanto Otro tanto Así Así Todos con el mismo ancho Y tengo un histograma Esto es un histograma Yo cuento las veces Que se me dio Que cayó en cierto rango ¿Sí? Y yo estoy tratando De aproximar Una cosa Que fuera así Algo así Así por ejemplo ¿No? Entonces Con esto yo tengo Cómo se distribuye El tiempo de ejecución De este programa En Y esto es una variable aleatoria No es determinista Eso quiero decir ¿Vale? En general Los resultados De mediciones No son deterministas No son absolutos Salvo que yo tenga Instrumentos Extremadamente precisos Pero en general En un computador Eso no es así Entonces Si yo les digo Ya Este programa Este algoritmo Tarda en el computador 10 milisegundos Y este otro Distinto Tarda 7 milisegundos Lo primero que dice Bueno aquí hay un problema Porque el tiempo No es determinista El tiempo es Puede haber variabilidad Yo no sé Con una medición Yo no sé si eso es correcto Que el otro es más rápido Efectivamente que este O no Eso es un problema El otro problema Es que yo estoy suponiendo Que la información Que yo le estoy entregando O sea Ustedes suponen Que la información Que yo le estoy entregando Es en el mismo computador Pero supongamos Que No sé Que yo Un algoritmo Lo puse a trabajar En un momento En ese computador Y en otro momento Entró otro usuario El computador Y se puso A ejecutar Un montón de tareas Y ocupó mucho la CPU Y lo ejecutó El otro En un momento En que está mucho más ocupado Por lo tanto Se va a demorar más Y no se va a demorar más Porque el algoritmo Sea peor O mejor que el otro Sino sencillamente Porque las condiciones Cambian Por lo tanto El tiempo de ejecución Depende de muchas cosas ¿De qué otra cosa Depende? ¿Cuánto se va a demorar? Yo tengo aquí Seis números A ordenar ¿Qué pasa Si son Seiscientos? ¿Qué pasa Si son Seis millones? Claramente El tiempo de ejecución Cambia Entonces aquí No es determinista Depende Del tamaño De la entrada ¿De qué otra cosa Puede depender? Puede depender Por ejemplo Que yo programé Mi reloj Que es un computador Un reloj inteligente Tiene un procesador Dentro Entonces yo puedo Programar Que esto Ordene No es lo mismo Que yo programé El reloj A que programé Un computador Completo Para hacer eso Es decir Depende De la plataforma ¿De qué otra cosa Depende? Por ejemplo Valentina Hacía una observación Muy aguda Que decía Quizás Hayan pasos Que demoran Más que otros Esa pregunta Valentina Así expresada Con términos de incertidumbre Así en términos escépticos Es precisa ¿En qué sentido? Por ejemplo Veamos nuestro algoritmo Tenemos un for Que va de 2 a n Ese for Es determinista Siempre ocurre ¿Cierto? Siempre ocurre Pero El while Que está dentro Del for No siempre ocurre De hecho hubieron Un par de veces Que no entramos Al while O hubieron Una vez En que entramos Y el while Tuvo varias iteraciones Dentro Y hubieron Veces que tuvo Solo una Por ejemplo Por lo tanto Lo que dice Pasos que se demoran Más Si consideramos El while Como un paso O como un grupo Pasos A veces se demora Una cantidad Y a veces se demora Menos Entonces Si yo les digo El tiempo Si yo quiero Y aquí viene un poco A la ética profesional Supongamos que yo Soy Un vendedor De De equipos De telecomunicación ¿Vale? Y ustedes Trabajan por una empresa De telecomunicaciones Que necesita hacer Una actualización De equipamiento Y es un proyecto Grande Y son muchos Millones de dólares Varios millones de dólares Entonces yo les quiero Vender a ustedes Y ustedes tienen que Asegurarse que la Infraestructura que van a Comprar Es infraestructura que Que sirve Porque es lo éticamente Correcto Digamos El empleador a usted Le está pagando para eso Para un buen servicio A sus clientes Y hacer un trabajo Honesto Entonces Yo como un vendedor Pillo Vengo y les digo Mira este equipo Se demora Por ejemplo En atender No sé Un millón de consultas Puede atender Un millón de consultas Por segundo Por decir algo Y ustedes ¿Qué tienen que hacer? Un número Solo No me dice nada ¿Vale? Como estamos viendo acá Como decíamos El tiempo de Comparar un algoritmo 10 milisegundos Exactamente Es sospechoso Como dice Valentina Comparar Con 10 milisegundos Con 7 milisegundos Si no hay contexto El vendedor de VTR Me dice No nos pongamos Aquí Específico Pero Un número No quiere decir nada Porque no hay contexto Es más Si ustedes se fijan En este guay Yo les puedo hacer La siguiente pregunta Miren Para hacer pilla ¿Qué entrada Va a hacer Que este algoritmo Funcione más rápido? Es decir La secuencia de números Eso Va a hacer Que esto funcione Más rápido Ustedes pueden Imaginarse ¿Cuál es? Es una entrada En la cual Nunca entremos Al while ¿Cierto? Si nunca entramos Al while Eso es lo más rápido posible Porque si entramos Al while Nos demoramos más ¿Cierto? Por lo tanto Yo puedo Entregarle a este algoritmo Una entrada Que Que funcione muy Que funcione lo mejor posible Y ese número Ese resultado Es el que yo les digo A ustedes Como vendedor de equipo No estoy mintiendo No No es mentira Pero es sospechoso Como dice Valentina Porque no le estoy diciendo Toda la verdad No le estoy diciendo El contexto Pregunta ¿Cuál es la entrada Que hace que esto Funcione más rápido? Pregunta Respóndame A ver ¿Cuál es la entrada? Una ordenada Dice Vicente Exactamente Si está ordenada Esta condición De acá Nunca se cumple ¿Sí? Porque aquí Está en el último elemento Que estamos revisando Por lo tanto Siempre El anterior Va a ser menor Porque está ordenado Entonces Esto nunca se cumple Por lo tanto Nunca entramos Nunca entramos Al guay Y maravilloso Es decir Yo le doy una entrada De nada Y esto tiene El mejor rendimiento posible Ese es el mejor caso Una gran estafa Como dice Valentina Pero es inútil Porque yo quiero usarlo No la quiero usar Para una entrada ordenada La quiero usar Para una entrada Que no esté ordenada ¿Cierto? Por lo tanto Esa información No me entrega A mí Un dato útil O sea Es correcta Pero no me entrega Información ¿Sí? Y yo no estoy mintiendo A él Esto Que le estoy poniendo Aquí Ejemplo Ocurre día a día En el ámbito profesional Cuando alguien Le hable De De las características técnicas Y de rendimiento De alguna máquina Un equipo Etcétera Un vendedor Ahí hay un claro Conflicto de interés Porque el vendedor Quiere vender ¿No? El vendedor No les va a mentir Pero probablemente Lo que ocurre Es que no les va a contar Toda la verdad ¿Qué es lo que hay que hacer En esos casos? Es que hay organismos De estandarización Independiente Que diseñan Protocolos de testeo Y en ese protocolo De testeo Usted dice Perfecto Esos números Que usted obtuvo Lo obtuvo En el protocolo Aceptado Estandarizado De testeo Número tanto Etcétera Si es así Perfecto Porque si es así Yo puedo comparar Los resultados De esas pruebas Con los resultados De otro fabricante Que haya hecho Las mismas pruebas En el mismo marco Y puedo comparar Ahí puedo comparar Recién ahí Y ojalá Haya un tercero Independiente Que verifique Que eso se hizo así Etcétera Vale Y todas esas cosas Porque claro Yo estoy invirtiendo Mucho dinero Y no quiero Digamos que ese dinero Perderlo por una mala Inversión Entonces La pregunta Ahí es Una El mejor caso A mí no me da Información Entonces Si yo quiero medir Un algoritmo Ahora volvamos A nuestro mundo De los algoritmos Si yo quiero Verificar un algoritmo Que funcione ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que buscar? Para que ¿En qué condiciones Probarlo? Para que me entreguen Más información De cómo es Ese algoritmo En términos de su rendimiento En términos de su tiempo De evolución ¿Qué escenario Debo buscar? ¿No? ¿Alguna idea? Vimos que Si tirábamos Una entrada ordenada Ese era el mejor Caso Lo que yo ando buscando ¿Qué tendría que buscar? No es el mejor caso De operación Sino ¿Qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué más se demora? ¿Qué más se demora? Dice Valentina Es decir El peor caso Exactamente Valentina El peor caso Tengo que buscar El peor caso ¿Por qué? Porque aquí tenemos Los límites superiores El peor caso No Luego vamos Valentina Damos un segundo Nos garantiza límites Límites Peor que eso No va a estar Límites superiores Entonces Valentina dice El peor caso Sería De mayor a menor Exactamente El peor caso Sería de mayor a menor ¿Por qué? Porque siempre Entraríamos al guay En todas las veces Y todas las veces Sería como Si vamos a una posición J Nos devolveríamos Hasta la posición 1 Y así Así Por lo tanto Ese es el peor caso Y Cuando yo lo ocupe En situaciones reales Va a ser Algo Menor Que el peor caso Por lo tanto Estoy cubierto Por lo tanto Yo sé Poder garantía Esto nunca funciona Peor que esto Por lo tanto Cualquier situación real Funciona Mejor que esto Y eso es lo que tengo En la ruta Entonces Surgen En distintos tipos De análisis El análisis De peor caso Que es lo que Normalmente Vamos a usar Uno Que es muy interesante Pero que no vamos a usar Porque ustedes No 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 han tomado El ramo de probabilidades Y que es el análisis En valor medio Entonces aquí Perdón Antes de saltarme Estoy saltando Me estoy adelantando T de n Es Tiempo máximo En cualquier entrada De tamaño N ¿Sí? El análisis En valor medio Esto a veces De hecho Hay una sola parte En el curso Que vamos a ver T de n Es El tiempo esperado Tiempo esperado Es un concepto De probabilidades Aplicada A variables aleatorias Esperado Sobre Todas Las variables Perdón Las entradas De tamaño El problema Es que esto Necesita Suponer Una distribución Estadística De la entrada Y eso Normalmente Normalmente No es No es No es una información Que uno va a tener Y muchas veces Si uno hace una suposición Puede ser una suposición Muy fuerte Y Por ejemplo Esto es como Esto es como si El tiempo Suponer que Las entradas Tienen alguna Distribución De esa naturaleza Mejor caso El mejor caso Es Es Definitivamente Hacer trampa No es mentir No es mentir Pero es hacer trampa Por eso es importante Que tengan claro Técnicamente Lo que ustedes necesitan Cuando sean profesionales Y estén trabajando Y estén metidos En un proyecto grande Porque les van a venir A ofrecer El mejor caso De operación Y se van a acordar De mí Que en ese momento Cuando le estén hablando De números Sin contexto Probablemente Le están hablando De números En el mejor caso Y le están metiendo El dedo a la boca Lo están Tratando de Engañar Bien Entonces Aquí ya Estamos introduciendo Cierta notación Que el tiempo Es una función Del Del número De entradas Que yo tengo Y así lo voy a llamar El tiempo De ejecución TDN Entonces Vamos a ver Un poquito Porque ¿Cuánto tenemos? Tenemos 10 minutos ¿Cuánto será El tiempo De De ejecución De nuestro algoritmo Que acabamos de ver De este Insertion Sort Como bien dijo Vicente No Vicente Perdón Como dijo Valentina Tenemos que hacer Análisis En el peor caso ¿No? El que más se demora Y como ella misma dijo El que más se demora Es con una lista Ordenada De mayor a menor Descendente Si es así Bien Ya vamos Ya Entonces El peor caso Corresponde Corresponde A Una Entrada Ordenada Ordenada Descendentemente ¿Si? Entonces Si nosotros pensamos Voy a hacer Una gráfica ¿Cómo? Para visualizar esto Aquí voy a tener El El J ¿Si? Y acá Voy a tener El Y Entonces Voy a contar Cuántos J Y cuántos Y Tengo ¿Cierto? Entonces Cuando J Vale Dos Y Vale Uno Y no hay Más posibilidades ¿Cierto? ¿Están de acuerdo Con ese punto Que está ahí? ¿Alguien no entiende Ese punto Que está ahí? No El silencio Supongo que Todos entienden Esto es maravilloso No saben Cómo me simplifica El trabajo No puedo verle Las caras De 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 Muchas veces No necesito Preguntar esto En clase Cuando los veo Pero aquí Si Estoy obligado Ya Suponemos Entonces Que nadie Que todos Entendemos Este punto Que está aquí Representa Que Para J Igual Dos Y Tiene solamente Una posibilidad De ser uno Y Quiere decir En el fondo El Y Quiere decir Cuántas Vueltas Yo me voy a dar En este Loop En este Bucle Y ¿Cierto? Luego Cuando J vale Tres Y parte En Dos ¿Cierto? Tiene Puede ser Dos valores Uno Y dos No es muy bueno El gráfico Pero bueno Es una idea Porque no No es muy Muy estricto Y así Va creciendo Es decir Para un Para un J Cualquiera Esto va creciendo Así como Este triángulo Para cuatro Por lo tanto Si nosotros Miramos el Número de Puntos Que hay acá El Número de Puntos Corresponde Primero El J Hasta acá Ese Se los Tenemos Todos Los J Están Acá Y Y lo que está En el gráfico Dentro Corresponde A cuántas veces Yo Cuántas vueltas Me doy En el En el Y Y lo que estoy Haciendo De alguna manera Es No muy precisa Todavía Lo vamos a precisar Luego Porque hoy No tengo tiempo Para precisarlo Pero es contar La cantidad De Instrucciones De Bien digo De instrucciones Que se van a Ejecutar Estamos en el Peor caso Que es El peor Caso Que Señora Valentina Y en este Peor caso Estamos contando Cuántas instrucciones Se están ejecutando Más o menos Porque Por cada Punto Aquí hay dos Cierto Pero Fíjense ustedes Que estas dos Se demoran Esto se demorará Un tiempo Y esto se demorará Otro tiempo Cierto Pero más o menos Lo mismo Comparado con Las J De acá Así que No 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 es lo mismo Por ejemplo Si yo tengo Un millón De Entradas Estoy en En la Número Seiscientos mil Y tengo que Ejecutar Seiscientas mil Veces esto Eso si se nota Se fijan El huevo Y eso es lo que Estamos contando Si ustedes se fijan Aquí Entonces En Y Lo que yo tengo Esto de acá Esta suma Tengo que contar Los puntos Y contar La sumatoria En Y De Y Igual Uno A A N Menos Uno En 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 Eso Llevamosle S A la suma S ¿Cómo se hacía esto? A ver Vamos a A Hacer un cambio Variable Porque el N Menos Uno Me molesta Un poco Voy a hacer J Igual Uno A M De J Lo mismo Cambio Variable Entonces Si esto Mira Uno Esto es Uno Más Dos Más M M M M M M M M Si Si yo Esto Lo invierto ¿Cómo se hacía esto? Se me está olvidando Me está olvidando Cómo resolver Esto Si yo invierto Si yo invierto la suma M 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 Más Este Correspondería Al M Más M Más M 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 Más M M Levanta M M M M gracias Nicolás que me dice que si por el chat entonces esto implica que S es M factor de M más 1 medios entonces nosotros podemos decir que nuestro tiempo de ejecución, ah y si reemplazamos N menos 1 esto nos queda N menos 1 factor de N medios y esto es proporcional a mi tiempo de ejecución sigamos desarrollando esta idea un poco más esto voy a hacer el igual porque no importa cualquier cosa en realidad esto aquí esto está multiplicado por una constante pero pensemos que no supongamos que N es 10 menos 5 es un millón ¿no? de 100 al cuadrado ¿cuánto es? no 10 a la 2 al cuadrado de la 4 10.000 menos 10.000 si N es 1000 que no es tan grande si ustedes piensan estamos ordenando la secuencia de 1000 números no es tan grande y ahora 10 a la 3 al cuadrado 10 a la 6 esto es un millón y así ¿no? se va creciendo si nosotros nos fijamos aquí este término N al cuadrado es dominante ¿sí? es decir este término comparado con N es mucho más grande este término en realidad no o sea si eso es con 1000 pero si pongo 10.000 que es 10 a la 4 es 10 a la 8 y 10 a la 8 son centenas de millones comparado con solo 10.000 por lo tanto lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo podemos expresar este tiempo de ejecución en términos de de esta observación que estoy haciendo aquí hay una parte de este polinomio que crece muchísimo más rápido que el otro ambos crecen pero el término cuadrático crece mucho más rápido que el término lineal por lo tanto comparar dos algoritmos que que tengan términos lineales y términos cuadráticos en realidad solo los términos cuadráticos son los intereses cuando hay términos lineales si hay uno cúbico el cúbico por supuesto está por sobre el cuadrático y el lineal y así así que vamos a ver ese tipo de cosas y cómo expresar eso en términos matemáticos es una gran idea que es la notación asintótica ¿ok? y formalizar este esta intuición así que si no hay preguntas preguntas por favor porque ya estamos en la hora Nicolás dice que no no sé si nadie más tiene entonces si no hay más voy a detener la grabación Valentín dice que no no sé si no hay más